Natalia Oreiro en vivo Sensacional éxito Nueva función domingo 22 de octubre Teatro Gran Rex Es otra producción Fenix Entertainment Group Necesito palmas Cada vez que mi vida Es cruelmente escarbada Nace una nueva tierra Milagrosa y sagrada Cada vez que mis sueños Son echados al fuego La noche me alimenta La esperanza es un ruego Y hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Y hay que tener valor Hay que tener Sonríele al dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Oh, valor Oh, valor Oh, valor Oh, valor Oh, valor Cada vez que el desprecio Amenaza mi calma El amor se despierta Y aparece en mi calma Cada vez que mi vida Es cruelmente escarbada Nace una nueva tierra Nace una nueva tierra Milagrosa y sagrada Y si te sientes perdido Y si te sientes perdido Fuera de este mundo Es tiempo de aprender Una nueva lección Una nueva lección Y hay que tener valor Hay que tener valor Hay que tener valor Dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Y hay que tener valor Hay que tener valor Hay que tener coraje Bien Dolor Y no tengas temor Hay que tener amor Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Y hay que tener valor Hay que tener valor Hay que tener coraje Con el dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Con lágrimas en los ojos me fui alejando Viví lo duro que fue, dejaré todo atrás mi gente y mi barrio Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era Soy del río de la Plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños a cuestas no tengo fronteras Soy del río de la Plata, que viva el candomber de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Los lágrimas en los ojos se fueron yendo Volé por tantos caminos que sin darme cuenta casi toco el cielo Yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena luchar por un sueño Soy del río de la Plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños a cuestas no tengo fronteras Soy del río de la Plata, que viva el candomber de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Yeah Woo! Woo! Cumplir un sueño te puede cambiar en la vida Crecí buscando mi suerte, soñando despierta y rezojando heridas Hoy sé que aunque fui tan lejos buscando un destino Soy que llevo en el alma mi tierra querida Soy el río de la plata, corazón latino, soñando fea Siempre una sonrisa con mi sueño puesta, soñando broncea Soy el río de la plata, que viva el canto, ven de sangre caliente Fijo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Soy el río de la plata, corazón latino, soy bien candombera Llevo siempre una sonrisa con mi sueño a cuestas, no tengo fronteras Soy el río de la plata, que viva el canto, ven de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Gracias! 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 Ay que sí, ay que sí, que sí Ay que sí, que sí, que sí I want to hear you baby I want to hear you baby I need, I need you baby I need, I need you baby Eh, eh, eh Na, 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 na Eh, oh, eh, oh Na, 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 na Está buena la vida cuando te juegas por un sentimiento Y te cambia la suerte con eso Son los cuentos que hace tiempo estamos esperando Y así van asomando Ay que sí, que sí Ay, dime que sí Ay que sí, que sí Ay que sí, que sí, dime que sí I want to hear you baby I want to hear you baby I need, I need you baby I need, I need you baby Eh, eh, eh Na, 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 na Eh, eh, oh Busca nuevos sueños 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 A ver cómo cantan conmigo ¡Oh! 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 ¡ Ay, ¿qué sí, qué sí? ¡Suscríbete al canal!